Dentro de menos de 10 horas la selección peruana de fútbol estará jugando contra su similar de Nicaragua. Es la primera vez que la selección de estos dos países va a enfrentarse y es el primer partido de la era Fosati, el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. Naturalmente deseamos todos que tengamos una satisfacción enorme, que nuestra selección comience con un buen pie y que esto nos lleve a una clasificación al próximo Mundial de Fútbol. Pero en torno al fútbol hay muchas actividades y los aficionados suelen alimentarse con particular intensidad porque hay mucho nerviosismo en los días en que la selección juegue. Hemos invitado por eso a una emprendedora que tiene dos restaurantes básicamente de comida de mar. Se llama Beripez, está con nosotros la señora Berla Carlos y nos ha venido para mostrar cuatro de los platos que ella ofrece a la que le atribuye, a los que le atribuye a cada uno de ellos funciones específicas para que los nervios puedan ser controlados y el optimismo subsista. Señora Carlos, muy buenos días, bienvenida a RPP. Señor Fernando, yo estoy contenta de estar aquí en RPP, de traerle cosas ricas para que degusten, para que les llene de energía. Feliz de traerle pescados y mariscos para que los jugadores estén fuertes. Por ejemplo, tenemos un parihuelón ahí a lo guerrero. No sabes, está hecho con una cabrilla deliciosa de allá del norte. ¿Uno puede jugar un partido después de almorzar un plato así? Ya después de que jugó que se coma su parihuela para que se repone y se va a descansar como un angelito. Esa parihuela tiene bastante omega, está hecho con chicha de jora, con cerveza negra, con su zapallito Loche del Norte. Nuestros platos en Beripez tienen su toque norteño. Y el pescado que usan para esa parihuela es la cabrilla. ¿Por qué? ¿A qué altura, qué profundidad se halla la cabrilla? Creo que solo en la costa norte, ¿no? Bastante cabrilla y tenemos la bendición de que hay todo el año la cabrilla. O sea, si vas a Beripez o yo a los restaurantes que venden pescados enteros, vas a encontrar cabrilla. Tenemos una bendición que hay todo el año cabrilla. No nos dejan de vender. Por ejemplo, vendo también trambollo, vendo también chita, pero hay veces que desaparece el trambollo, no hay trambollo. La chita que viene de Ica. O sea, hay, tiene su época. Y eso que se ha puesto en veda, o sea, ahora en diciembre se puso en veda. Hay que proteger, hay que proteger. Pero, en cambio, la cabrilla tenemos todo el año. Señora, y este año que hemos tenido estos fenómenos de clima fuertes, terribles, ¿no? ¿No ha habido una perturbación en la pesca de la cabrilla? No. No. Ha habido cabrilla. Subió un poco, tal vez bajó un poco, pero ha habido cabrilla todo el año. Yo, para mí, es el pescado que todo el año tengo en Beripez. Sale bastante en frito, así en parihuela, ensudado. Se deja comer. De las dos formas es rico. Ahora, los otros platos que los ha traído. Uno es un chaufa con pescado y ha escogido para hacerlo el ojo de uva. Y también hay otro plato con ojo de uva, según estoy viendo desde acá, porque el otro es de mariscos. Hay dos platos de ojo de uva. ¿De dónde se pesca el ojo de uva y de cuándo existe ese nombre, ojo de uva? Es un pescado que viene del norte. Hay regular ojo de uva, es pescado blanco. Un poquito difícil para sacar las espinas, pero se deja trabajar. Te sirve para el ceviche, para el chaufa. Lo vas a probar, vas a ver que suavecito es ese pescado. Y hay que usar el pescado que hay, ¿no? O sea, hoy día encontré tal pescado, hoy día compro ojo de uva. Pero encontré bonito también, pero pues hay que decir que es bonito. Y se supone, cuando dice, encontré tal y cual pescado, ¿usted misma va hacia el terminal para comprar? ¿O hay proveedores que vienen a su restaurante? Que no entendió que uno es uno en Lince y el otro en Jesús María, ¿no? Mira, en lo que es la compra, yo trabajo con mi esposo. Mi esposo es del norte. Los dos hacemos la compra. En lo que es compra, vamos. Apareció cojinova. Trae cojinova. Llegó al pesquero tal pescado. Lo que llegó más, hay que comprar lo que hay más. Está un poco más cómodo. Y no siempre hay. Y es una boya, porque el pescado puede estar, ahorita puede estar 20 soles. Mañana puede estar 30, 35. Y hay que ir viendo precios, proveedores. Tenemos varios proveedores, ¿no? Varios proveedores. ¿Y pasan por su restaurante? Claro, claro que sí. Y vamos, vamos al pesquero, vamos al pesquero, vamos a donde venden el pescado. Señora, quienes comen estos platos contundentes, como la cabrilla, ¿toman una entrada también o basta con solo platos? A lo mejor se podrán tomar un chorito a la chalaca, algo suave, una entradita así, algo chiquita, pero pues hay personas de buen diente y se acaban eso. Y no sabes qué gusto me da cuando le dejan a la cabrilla así, todo agüecito, molido. Yo tenía un cliente que venía y me pedía un solo cabrilla, pero con dos cabrillas, así, de ese tamaño. El doble, para comerlo con su esposa, con alguien. Él solito, él solito, se comía así sus dos, era chilcano, su chilcano de cabrilla, pero ponme dos cabrillas en el mismo plato. ¿Cómo va a ser posible? Si esa sola cabrilla ya yo la guardaría para una semana, señor. ¿Cómo alguien va a comerse dos de ese volumen? Te lo juro que... ¿Alguien que estaba de viaje? No, era un señor ya mayor, un contador así, una persona mayor, y se sentaba en la mesa y se comía, qué rico se comía la cabrilla, cómo molía la cabeza. Me pedía su porción de camote, con su camote se comía, qué rico se comía. A mí cómo me da gusto ver a mis clientes cuando se comen una cabrilla, una chita, un trambollo y dejan huesito. Yo antes no sabía comer pescado. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo sabía? ¿Casada con un norteño? Pescado entero, pescado entero. No sabía, yo le veía a mi esposo que se come la cabeza, yo decía, ¡ay, cómo se puede comer la cabeza! Cuando estudiamos, porque estudiamos cocina los dos, y ahí todo mundo va para el cuerpo, ¿no? Todo el mundo quiere la carne. ¿Dónde estudiaron cocina ustedes? Acá en Degalia, en Degalia. ¿Y se conocieron estudiando cocina? Conocimos estudiando cocina, sí. Eran compañeros de estudio. Sí, y ahí... Que prosperó el amor desde las bancas de casa. Sí, ya tenemos 17 años juntos. Y con 17 años y dos restaurantes. Sí, nos va muy bien, nos gusta lo que hacemos, los dos somos de provincia. Sí, nota, señora, se nota. Lo que no entiendo es cómo hace para mantenerse tan esbelta. Si habla usted de comida con tanto gusto y todo el día está enfrentando esos platos deliciosos y el arroz peligrosísimo. Recomendado comer dos veces a la semana pescado para tener una mente lúcida, para estar en forma. Es recomendado comer dos veces a la semana pescado, hacer un poco de ejercicio. ¿Usted siente que la gente que come pescado es menos agresiva que la gente que come carne? Bueno, no sé en su carácter, o sea, no sé si le vaya a afectar, pero de que te vas a sentir con más energía, con salud, livianito. Por ejemplo, si te comes un cevichito en la noche a que comerte un bróster, pues yo prefiero un cevichito, ¿no? Muy bien, tomamos nota de veripés, entonces, sobre todo una comida apropiada al nerviosismo que nos produce cada vez. Sí, hay que apoyar a la selección, hay que creer en ellos y que los chicos le echen ganas, ya, por favor, yo siempre las apoyo, pero... Necesitamos, merecemos un motivo de aliento y orgullo, como es una selección que juega bien, que juega con fuego limpio y que hace goles. Señora Berla Carlos, muchas gracias, felicitaciones, no solamente por la calidad de sus platos, sino por el entusiasmo con el que habla sobre ellos. Muchas gracias, gracias, Fernando, gracias. Muy bien, ha sido Berla Carlos, un ejemplo de las empresarias peruanas, en este caso de la comida y específicamente comida de mar. Vamos a hacer una pausa antes de entrar al segmento final de Ampliación de Noticias.